Es muy importante el tema de las misiones, nosotros tenemos experiencia ya en haber ido a Brasil a trabajar en rondas de negocios, teniendo en cuenta fundamentalmente los estados miembros del SICOSUR que están en Brasil. Estos son procesos que nosotros venimos realizando, venimos fortaleciendo y hoy con esta reunión generan una esperanza de poder concretarlo, apenas podamos viajar y podamos empezar a tener misiones comerciales, cuando el contexto lo permita, hoy empezamos a trabajar sobre la pospandemia. El trabajo en conjunto que se realiza junto con la Embajada, la Cancillería Argentina, la Secretaría de Estado de Relaciones Internacionales de Tucumán con el gobernador de la provincia, tratan de unir los lazos, fortalecerlos con Brasil y de potenciar todo el trabajo que el gobernador ya viene haciendo a lo largo de su gestión para poder potenciar las exportaciones, poder potenciar los vínculos académicos. Brasil es un mercado muy cercano y que cuenta con muchas similitudes y que venimos trabajando fuertemente. La idea es poder incrementar los vínculos, siempre con un nexo académico y privado, desde Tucumán hacia Brasil. ¡Gracias! ¡Gracias!